Para invitarlos, a partir de mañana los recorridos de terror en la ex fábrica de San Bruno, que se llevarán a cabo a partir de las 9 de la noche. Van a ser cuatro recorridos diarios. Y pues vamos a tomar un poquito de las leyendas, de las historias que se cuentan por ahí en el barrio de San Bruno, acerca de una niña que se aparece, que se escuchan gritos en la noche, de los quemados. Y pues la historia principal que nosotros vamos a tomar es de un hospital psiquiátrico, Manicom. Con eso es con lo que vamos a estar jugando un poquito. ¿Cuánto dura el recorrido? Es de aproximadamente 30 a 40 minutos. ¿Cuál es el costo? 50 pesos entrada general y 100 pesos VIP. La entrada VIP lo que tiene es que pues no tienen que esperar, no tienen que hacer filas, llegan directitos y son personalizados, son con menos gente. Y hay algunos detallitos ahí extras que les van a ofrecer a los recorridos VIP. Muy VIP. ¿A qué hora se va a llevar? Empieza a las 9 de la noche el primer recorrido. Conforme vayan llegando, no tenemos así como las horas fijas, porque conforme vayan llegando y se vayan juntando los grupos, es conforme van avanzando. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 más o menos de la noche. Yo creo que es el mejor, el de las 12 de la noche. ¿Cuántas personas va a haber en escena? En escena somos 11 actores. 11 actores en escena. ¿Pertenecen a algún grupo independiente de actores? Sí, somos varios grupos. Somos varios grupos independientes que nos juntamos para realizar esta actividad. Desde gente que está haciendo cine, los que estamos haciendo teatro independiente desde hace muchos años, nos reunimos y encontramos este espacio en el que poder brindar en estas fechas al público un buen entretenimiento. Para lograr tener este espacio, pidieron permisos al ayuntamiento. ¿Cómo fue la petición para que les prestaran este lugar? Así es. La Exfábrica de San Bruno es un espacio que se manejan los permisos con el comité, que es un comité que una asociación de vecinos que se conformó para poder utilizar el espacio. El espacio es privado. Entonces, sí tenemos permisos de ayuntamiento porque va a haber alguna venta ahí de alimentos dentro. Sí tenemos permisos. Tenemos permisos del comité, del patronato, ¿no? Del patronato de ahí, de la fortaleza. De hecho, somos dos grupos los que van a estar presentando ahí en la Exfábrica. Nosotros con los recorridos de terror y el Zompantri. Uno de los recorridos lo va a tener ahí en la Exfábrica. Sí, entonces para que vayan, están invitados. Estamos planeando, ahorita desgraciadamente faltaron por venir unos compañeros y entre ellos uno de los patrocinadores que nos está apoyando porque como saben, los artistas en México en general, pues sobrevivimos gracias a los patrocinios, a las empresas que nos apoyan. En este caso, pues hay una empresa que nos está dando un poco de apoyo para que se pueda lograr, porque pues nosotros solos o con apoyo del gobierno, no. ¿Cuántas personas esperan que lleguen? Esperamos que los recorridos, cada recorrido, sea de aproximadamente 40 personas. O sea, unas 120 personas diarias aproximadamente. Eso queremos. Pues la verdad, desconocemos. En lo particular, a mí me parece una excelente idea que ese espacio se utilice para actividades deportivas y culturales porque en la zona en la que está ubicado, pues es una zona que pues no hay como lugares de recreación para los habitantes. Entonces, en lo personal, a mí me parece una muy buena idea que se utilice para este tipo de actividades. Y este, pues no sabría decirte, nosotros tenemos como un mes fábrica a ensayar y a trabajar y pues no hemos visto nada más que jóvenes practicando deportes, box, lucha, entrenando, hay mamás haciendo zumba, hay niños jugando fútbol. Entonces, pues yo creo que eso es un buen uso. ¿Y ninguna autoridad se ha acercado a decirles algo? Han ido del ayuntamiento a preguntar que qué se está haciendo, pero eso es propiedad privada. ¿Pero no, digamos, no a prohibirles o no a decirles algo? No, para nada. No, para nada. De hecho, creo que lo de la nota salió porque una compañía de... un colectivo de cine estaban realizando un cortometraje y uno de sus actores perdió el equilibrio y se cayó. Entonces, por eso fue como que se empezó... De hecho, nosotros estábamos ensayando cuando llegó el colectivo de cine y pues pasó ese accidente. No le pasó nada. El actor es un catedrático de la UB. Está en perfecto estado. Se lo dieron de alta en la mañana. No, no fue nada grave. Sí, no fue nada grave, pero pues sí, yo creo que de ahí salió como la nota esta para hablar mal, no sé. ¿No la habrá empujado un ente? Puede ser porque nosotros fuimos a grabar un promocional y pues sí se siente así como que la vibra bastante pesada, bastante, bastante pesada. Yo sí les recomiendo mucho, no es porque estemos ahí. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Estuvimos ya hasta tarde y sí, la verdad es que sí, el ambiente está súper padre. ¿Algo paranormal que les haya pasado a ustedes? No, pues... Enciender luces, apagar luces, encender cámaras, apagar... ¿Qué les cuelan cosas? Ruidos, por ejemplo, pero es que... Todo tiene explicación.